Va el grito, va a ser muy, muy importante el grito, nos va a emocionar a todos. Es una fecha histórica que no podemos olvidar, porque es grandioso de cómo el cura Hidalgo da ese grito de libertad. Era un cura excepcional, por eso lo trataron con tanta saña. Entonces, ese grito representa mucho. Estamos viendo cómo lo vamos a conmemorar, cómo se va a celebrar ese día. Les aseguro de que en sus casas la mayoría de los mexicanos va a poder participar, va a poder advertir todo lo que se va a hacer, el programa, todo completo. No podemos hacer una manifestación así abierta. Estamos viendo quiénes podrían estar. Desde luego se dejó la réplica de una pirámide porque son alrededor de 700 años de la fundación de México, Tenochtitlán. No nos vamos a poner tan estrictos en cuanto a la fecha de la fundación. Ahí se los dejamos a los historiadores y arqueólogos. 500 años de la toma de la invasión, de la caída de Tenochtitlán y 200 de la independencia. Por eso se va a dejar la réplica de la pirámide, pero lo vamos a complementar con el movimiento de independencia para homenajear a Hidalgo, a Morelos, a Allende, a José Fortícese Dominguez, a Leona Vicario y música mexicana para los que vivimos en nuestro país y para nuestros paisanos mexicanos que viven en Estados Unidos y en otros países. En México la noche del grito es de las festividades más importantes, yo diría que es la festividad cívica más importante, porque la Navidad es la festividad religiosa que más se celebra en familia, pero en lo cívico es la noche del 15 y todos ponen sus banderitas y se da el grito y hay que seguir dando el grito de independencia, porque México es un país libre, independiente, soberano y eso es un orgullo.